Más información www.mesmerism.info 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 ¿Cómo le ponéis? ¿Cómo? ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡A ver! ¡Nos también me pillamos! ¡Y encima! ¡No, a ver que no! ¿Se acaba de acabar de nada en casa? ¡Vale! En acá lo que tenemos es la carraja! ¡Veis! 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 ¡Oye! Me ha tocado el premio. La copia de los bonitos. Vamos a ver. Que son inimitables. Que su coche tenía más de 30, 40 años. ¿Sí? Sí. No, gracias. O sea, me pasa que... De 30 años. Pero se vea antiguo, antiguo. Guqw." 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 ¡Suscríbete! 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 La abierta de la sotación Para que comparta conmigo escenario Y canto conmigo este tema, al maravilloso ¿Se lo ha hecho? La ciudad es un sol. que chula esta guay para casarse esta guay para casarse esta guay para casarse esta guay para casarse esta guay para casarse